La semana pasada salía a la luz que Ana Obregón había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos, una noticia que pronto acaparaba portadas de medios. Habría informativos y generaba un auténtico debate social por todos los rincones del país. Sin duda es una de las noticias del año. Tras toda la repercusión que ha habido durante esta semana, la revista Hola vuelve a sorprender dando en exclusiva la primera entrevista que ha concedido la presentadora después de que saltara la noticia. En ella Ana Obregón por primera vez presenta a la que supuestamente era su hija. La sorpresa ha llegado cuando en la portada de la revista se puede leer que realmente era su nieta, Ana Sandra, hija de Álex. En edición de esta semana el medio ha tenido la oportunidad de entrevistar a la presentadora para que cuente todos los detalles sobre la pequeña. Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija sino mi nieta, es hija de Álex y cuando nazca le contaré que su padre fue un héroe, empezaba aclarando la presentadora. Esta fue la última voluntad de Álex, la de traer un hijo suyo al mundo y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer, contaba Ana Obregón. Los médicos recomendaron al hijo de la presentadora que guardara muestras de su esperma por si en un futuro no pudiera tener hijos. La actriz al ser preguntada por el gran debate social que se ha generado en España no ha podido evitar dar su opinión. Este debate es absurdo porque esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por motivos que sean utilizan esta técnica. Pero ¿qué escándalo existe ahora? confesaba. Todo el proceso ha sido legal y declaraba que allí está muy normalizado este proceso. Porque aquí la gente está abierta pero en España, madre mía, estamos en el siglo pasado, decía la presentadora. Ana Sandra tendrá la doble nacionalidad y legalmente es la hija de Ana Obregón. La actriz añadía que solo Alessandro Lecchio y sus hermanas sabían de todo el proceso. Ana Obregón confesaba que nunca había tenido dudas a la hora de hacer todo el proceso. Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no voy a hacer lo que él quería que hiciera? Nadie en el mundo puede tener en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad, declaraba la actriz. Cuando sepan la verdad, todo el mundo entenderá que esto no es un capricho, esto es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo, añadía. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jail.